El anormal, despertaron a la bestia y el animal Espérate pa' la pared que vas a perrear Yo te tengo montada, no te vas a escapar Te voy a amarrar, esta trapa pelada, dale tanto tú sí Vine pa' jalarte y comerte el pussy Te pusiste loca y te puse pa' mí Esta villa de oro está bien exclusiva Esta trapa pelada, dale tanto tú sí Vine pa' jalarte y comerte el pussy Te pusiste loca y te puse pa' mí Esta villa de oro está bien exclusiva Vente pa' mi cama, que esta noche le sacamos flama Y no me importa si tu madre te llama, le corta y no reclama Se nota en tu cara que eres mala, malvada, peligrosa o insana Se nota cuando baila que ella sucia, la disco la domina con su astucia La villa con ropa que ve ni por qué le usa La llevo para el cuarto y la nena no pone excusa Porque ella gusta, ella es abusiva, obsesiva Se pone agresiva y se me monta arriba Ella es abusiva, se pone agresiva y se me monta arriba Ella es abusiva, obsesiva Se pone agresiva y se me monta arriba Ella es abusiva, obsesiva Se pone agresiva y se me monta arriba Esta trapa pelada, dale tanto tú sí Vine pa' jalarte y comerte el pussy Te pusiste loca y te puse pa' mí Esta guía de oro está bien exclusiva Esta trapa pelada, dale tanto tú sí Vine pa' jalarte y comerte el pussy Te pusiste loca y te puse pa' mí Esta guía de oro está bien exclusiva Esta trapa pelada, dale, soy orientada Tanto tú sí la tiene toda locada Da, maquiada, da, una malvada Da, soy su sayo ni le hago una sundada Tanto tú sí marimba la tiene otro nivel Directo de aquí nos vamos para un motel Tiene corte exótica, baby, de burdel Llegó tu coronel y te voy a cerrar en el cuartel Yo siento reina, no me la llevo al motel La llevo al after El nene fluppy, diddy y el ladito con rosé Querer que sea su daddy, que le haga una coser Se agarra de mis cordones cuando su culo parte Darte, darte, por parte voy a amarrarte Sigue cortándote mal que yo voy a castigarte Le gusta mi fama de nene de Fórmula 1 Y una sabola, me hace vidrio y voy a cocinar No pasa nada de tanto tú sí Vine pa' jalarte y lamerte el pussy Te pusiste loca y te puse pa' mí Esta trapa pelada, dale tanto tú sí Vine pa' jalarte y comerte el pussy Te pusiste loca y te puse pa' mí Esta villa de oro está bien en el russi Ragnarck, bantestyle Son gotas Nosotros no damos palos Nosotros damos patas Una fila, una dulce, una guaracha que estoy loca Son gotas, no es que ya hay un sinatra Bantestyle, bebé Dile más niga Dice Ragnarck Ragnarck Me lo aguarda, me lo aguarda Ok 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 Ok